Estamos cruzando el famoso puente de río, chicos, señores. ¡Párate! ¡Para que la tomes todo ahora! ¡El que sigue! ¡Para que me tomen tus dedos ahí para acá! ¡Ya! Pongo allá a la orilla con el río. ¡Ah, ok! ¡Para que me tomen! ¡Para que me tomen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se culo, amigo! Ay, güey, esto está loco. Yo también voy a tratar de alargar aquí. Si sube para abajo, señores. Se van a reponer tomando un video. ¡Nunca sale, hermano! ¡Uh! 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 ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, chiquita! ¡Uh!